Hoy estuvimos reunidos con el Jefe de Gabinete de Ministros, también con el Secretario de Asuntos Internacionales, con Gustavo Vélez, y también con el Presidente de la Corporación Andina de Fomento, para la firma de un convenio que incluye a la provincia de Entre Ríos para poder realizar inversiones en caminos rurales, en todo lo que es reparación de caminos rurales, que va a insumir un monto de 40 millones de dólares que se aplicarán en el presupuesto 2022, lo cual esto representa para la provincia una oportunidad importante porque conseguir financiamiento para generar todo lo que es la red terciaria y secundaria en caminos de la producción de nuestra provincia, puede generar un soporte muy importante en la estructura de costos de nuestros productores para generar competitividad y fundamentalmente para que puedan desarrollar sus tareas, sobre todo aquellos sectores o aquellas zonas donde se trabaja con productos perecederos que puedan salir en tiempo y forma independientemente de las cuestiones climáticas. De ahí la importancia de poder estar en la firma de este acuerdo global marco entre la Corporación Andina de Fomento y el gobierno argentino, que también incluye, como decía anteriormente, a la provincia de Entre Ríos con esta asignación de recursos para caminos de la producción. Estos caminos vienen a complementar los primarios, que serían las grandes rutas que ya se están llevando a cabo por el gobierno nacional y también por la provincia. Sí, sí, por supuesto, son los caminos que están en la zona más densamente poblada por productores y que es necesario poder tener en condiciones los caminos para poder generar un tránsito rápido y efectivo de los productos y de los recursos. Venimos a este encuentro de la Unión Industrial de Entre Ríos y nos alegramos mucho de ver las autoridades políticas también y los candidatos políticos porque nos parece importante que recíprocamente nos escuchemos y sepan qué es lo que aspiramos. Después la política decide, pero qué es lo que aspiramos como industria porque queremos que después de este COVID tremendo, cuyas consecuencias todavía desde el punto de vista de la economía internacional son muy grandes y muy graves y las vamos a tener que soportar, tenemos que tener la iniciativa y la capacidad, así como afrontamos la crisis y pusimos las industrias esenciales en el momento crítico, hoy queremos mirar al futuro y decir, no solamente vamos a recuperar la economía, vamos a crecer, pero para eso la industria tiene que estar presente. ¿Hay un relanzamiento de la relación entre la política y la industria después de la pandemia? A ver, yo no creo que se haya cortado de ninguna manera, sería injusto de mi parte decir que haya habido un corte porque nosotros el día 20 de marzo teníamos ya aprobados por el gobierno los protocolos de transporte y los protocolos de prevención para los trabajadores en las actividades esenciales y fuimos reabriendo actividades a partir del esfuerzo común. Obviamente en este camino también hay divergencias, pero las divergencias no es hostilidad, sino puntos de vista distintos, hay que construir. Para nosotros construir desde la provincia de Entre Ríos, con la industria, con nuestros productores, representa la posibilidad de generar desarrollo, de generar empleo y como gobierno estamos para facilitar, para resolver y para acompañar con políticas públicas lo que cada sector requiere o necesita. Ese es el rol, trabajar desde el conjunto, integrar sector público con sector privado, para buscar la consecución de los objetivos que nos hemos trazado. Permanentemente estamos en diálogo, permanentemente estamos solucionando conflictos puntuales que se presentan, pero también trabajando a mediano y largo plazo y fundamentalmente para sostener políticas públicas que den previsibilidad, que trasciendan gestiones de gobierno y en ese camino nos van a encontrar de diálogo, de construcción y de consensos. Venir siempre me resulta muy gratificante para poder ponernos de acuerdo con el intendente, para hacer obras importantes para la ciudad, para poder avanzar en el crecimiento del pronunciamiento. Veníamos a recorrer el polideportivo, yo estuve reunido con el ministro de Deporte y justamente una de las obras que le planteaba era la finalización del polideportivo para poder avanzar en el convenio de pavimentación para cuadras que la ciudad necesita. Y bueno, y esta obra de la escuela, que es muy importante porque es una ampliación en dos aulas, el cerramiento de inflación deportivo que está al fondo y también el cambio de las cañerías de plomo por otros y bueno, va también un núcleo sanitario. En esta escuela que personalmente me trae muchos recuerdos porque mi mamá fue maestra acá, la obra en total insume 31.700.000 pesos que tiene un plazo de ejecución de justo un año. Y también con obras de Enosa, también hay obras públicas de Nación, es decir, poniéndonos de acuerdo entre gobierno nacional, provincial y municipal para generar obras que mejoren la calidad de vida de la ciudad y de los vecinos fundamentalmente. Y hoy le vamos a entregar al intendente el decreto llamado a licitación para la pavimentación de la Ruta 23 en el tramo Pronunciamiento Villa Elisa. Es una obra muy esperada y que se van a abrir los sobres el 24 de noviembre acá en Pronunciamiento. Y también algo muy importante, hoy firmamos un convenio para llamar a licitación el desvío para el tránsito pesado del pueblo, es decir, todo el tránsito que viene por la 23 no va a entrar para preservar los caminos y que no se rompa, es una obra de 19 millones de pesos que lo financiamos con vialidad provincial.